¡Rápido! ¡O Gohan morirá! Solo tengo que sujetar tu mano. ¡Por favor! ¿Así? ¡Qué horrible! ¡Tu hueso se rompió! ¿Pero qué es esa energía? ¡Increíble! ¡Es un pie extraordinario! ¡No lo puedo creer! ¡Es la Genkidama! ¡No la desperdicies por nada en el mundo, por favor! ¡Lo voy a intentar! ¡Compréjalo! ¡Gohan! ¡Es la energía de nuestra parte! ¡Todo lo que no tiene un Kima lindo! ¡Existe la certificidad de regresarlo! ¡Algún día me las pagarán, sabandijas! ¡La próxima vez no ocurrirá ningún helado! ¡Grr! ¡Grr!